Una carta contradictoria. Cuando me abrazas, siento algo muy dentro de mí, algo tan maravilloso e inexplicable que invade mi cuerpo. Sin embargo, sé que nada más es una absurda reacción química, una mezcla de sustancias reactivas que a medida recorre mi torrente sanguíneo, dando paso a este sentimiento. En el transcurso de ese acogedor abrazo, el tiempo se detiene para poder apreciar el hermoso acto de tu querer, pero es el mismo factor tiempo quien se detiene para indicarme que debo recapacitar en mis pensamientos, dejar de creer en esta absurda atracción a la cual apodaremos como amor. Tus besos. Es el lapso en que nuestros labios se rozan en señal de una indiscutible pasión. Son esos besos un verdadero escape placentero hacia otra dimensión, sin discutir el inconfundible sabor de tus labios, pero aquello únicamente camufla e intensifica la manera tan sádica de tu persuasión. En el fondo, algo me dice que no estás a mi lado porque de verdad me amas, sino por razones que el lector ha de imaginar. Tomo siempre en cuenta cada una de las caricias que me das, las cuales me envuelven en fantasías propiamente eróticas, deduciendo caigo en la conclusión que son la firma para sellar esos besos inertes, que buscan confundir mis sentimientos. Yo decidí una amistad contigo, no un amor sin precedentes. Cuando dices que me amas, que surcas el infinito mar de la nostalgia al no poderme ver, mi corazón se llena de tanta conmoción, de mucha ternura. Dichas palabras que dicen ser dulces, solo tienen un peso en el aire, su único valor es el sonido que se emite a través de tus cuerdas vocales, mas no tienen ninguna especie de cargo emocional. Cada vez que escribes tus bellos poemas llenos de furor artístico, semejante a cierto príncipe de letras castellanizadas, versos tan perfectos como el segmento de tu cuerpo, prosas abrumantemente líricas, sin embargo, su único sentido es la tinta que has usado para remendar tu supuesto amor. El sacrificio del papel para plasmar una trampa aberrante, para usar mi corazón como tu máxima diversión. Has dicho que te confundo, que tu pasado atormenta tu humanidad, que los antiguos amores son la pesadilla de tus anhelos. Pero que piensas, que llegando a un segundo plano contigo, se consiente que el día que nuestro supuesto amor se acabe, todo el contenido de esta carta se repetirá incontrolablemente en la realidad que vives, y tu condena será sufrir en un círculo vicioso, que de manera relativa es más mortífero. Yo no quiero pertenecer a tu pasado, tampoco a tu futuro, ni siquiera quiero que existas en mi presente, porque en esos tiempos obsoletos soy el amor de tu vida. Alessandro Bonilla, 2018 Una carta Una carta